Por venir, digo, es fiesta que ya lo sé. Bueno, pues comienza la prensa, por lo que veáis. ¿Alicia? Bueno, ¿y cómo está todo finita? ¿Vale? ¿Qué pasa el próximo noticio? Mira, la noticia es que hoy, excepto los lesionados de larga duración, hoy hemos entrenado todos por primera vez. No siendo una sesión hoy muy intensa, viernes, ¿vale? Día menos dos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es una buena noticia para todos que no Carlos Cinta. Ha estado Samu también un poquito renqueante, hemos tenido varios jugadores y hoy hemos entrenado todos. ¿Cómo ha transcurrido la semana? Yo creo que estamos haciendo buena semana y la semana anterior también fue buena. O sea, yo creo que fuimos a mensajero con buenas sensaciones. No lo pudimos traducir en un resultado positivo en el ganar, que ya tuvimos además ocasiones para ganarlo. Y esta semana de momento, nos falta mañana el entrenamiento mañana, también tengo buenas sensaciones. La gente está metida. Yo veo a un equipo que es responsable. Sabe que, bueno, pues que el camino siempre tiene dificultades, ¿no? Y alguien me comentaba, lo que no sé es quién, ostras, hemos hecho, llevo siete aquí, había siete jornadas, casi hemos hecho el doble de puntos. Lógicamente arrastramos, ¿no? Pues esos puntos, ese déficit. Pero las dificultades, ¿vale?, que tenemos yo creo que son las lógicas de un equipo, ¿vale? Y sí que es, bueno, no nos tiene que apartar ni del camino, ni del guión, ni de la meta. O sea, tenemos que seguir, pues, siendo lo que éramos y seguir creciendo. Yo lo que único contemplo es sacar los primeros tres puntos del primer partido. O sea, no miro, no, de verdad, no miro más allá. Sé que es un derbi, sé que es un equipo, el Montijo, que es de aquí, que tiene muy buenos futbolistas. Que la verdad es que un equipo que gana en Soria, uno o dos como ganó, pues, ya te dice lo que hay. Y que es un equipo que en balón parado, peligrosísimo. Entonces, ya sabemos sus fortalezas, lo que nos tenemos que hacer es fuertes, lógicamente, en casa. Nosotros, si queremos conseguir nuestros objetivos, pasa por ser un equipo muy fiable en casa y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Para eso, pues, yo creo que es súper importante. Yo, el último partido que estuve en casa, no sé, no percibí o no sentí lo mismo que el día que, por ejemplo, que jugamos contra Cacereño. ¿Vale? Contra Cacereño es un derbi, hubo ocho mil personas, todo lo que... Pero, joder, sabemos, ¿eh? Como equipo que estamos en deuda con nuestra afición. Pero yo creo que en los momentos de dificultad, joder, yo creo que es importante. Yo, al menos, creo que todas las aficiones lo que quieren es lo mejor para su equipo. Y es un momento en el que tenemos que ayudarnos todos sabiendo que estamos en deuda y que tenemos que poner mucho alma en el partido para que eso contagie a la afición, ¿no? Pero sí que necesitamos que vengan al estadio con ese impulso que yo, al menos, sentí, ¿eh? Como entrenador el día de Cacereño, que el día de la Segoviana, pues, por lo que sea, luego acabo en perder ese partido, ¿no? Pues, no llega a sentir. Profundizando un poco más sobre el día de la Segoviana, sobre el montito, el equipo que está en la caja de la tabla, que solamente han sido los victorios, pero la verdad es que es un partido que está complicado, tanto en el Soria como en el Canarias. Parece que, a priori, el equipo que, no sé, el balacos puede partir como favorito. ¿Es un partido que está en casa bien como con ese extra de motivación? No sé si por el privado, el escenario... Pues, no tengas ninguna duda. El Montijo va a venir aquí a hacer un gran partido. O sea, un gran partido es ir al máximo, ir al límite y tratar de llevarse la victoria. Y nosotros, eso, tenemos que saberlo, ¿vale? Que va a ser así. O sea, al final la clasificación, ya veis cómo está. O sea, si es que estamos a 5 del playoff y abajo está igual. O sea, es una clasificación que mi sensación es que esto se va a partir a partir de la segunda vuelta hacia la mitad. Y si no, pues bueno, iremos viendo. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos que ser conscientes de que es un partido importante, que es un partido que nos va a tocar, muy probablemente, asumir ese liderazgo dentro del campo, ese protagonismo. Pero que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo con inteligencia, que hay que hacerlo con ese ritmo, con esa agresividad. Y siempre con mucho cerebro en estos partidos, ¿vale? Porque puede ser un partido largo y se puede ganar al final. Puede ser un partido que arranques bien, como hemos hecho otros partidos, y empezar a solucionarlo desde el principio. Entonces, eso es importante. ¿Qué hicimos el otro día también bien, el mensajero? Bueno, pues mira, estar siempre con ese control de partido, ¿vale? Que, por ejemplo, el día de la gimnástica no lo tuvimos. Lo más arriba posible, sin duda, con todo lo que implica. Bueno, hay más opciones. Hemos probado cosas ya durante la semana. Y mañana, pues sobre todo en el estadio, ya tomaremos esa última decisión. Los dos jugadores que están entrenando, o sea, que están entrenando, que tú has pronunciado y que están entrenando, lo están haciendo muy bien. La verdad que los dos, y eso, pues bueno, Sandro no fue convocado la semana pasada, pero no tiene nada que ver. Yo creo que se ha venido arriba, lo mismo que Damián. Damián conoce además la casa, conoce este estadio. Y como os he dicho alguna vez más, es un jugador que hay que seguir muy importante, tanto dentro como fuera. Y también te pregunto por la posible, aunque no lo has confirmado, baja de cada una cinta por esta semana. ¿Cómo dicen a los delanteros de los Oriente Canales, tanto a X como a Mure, porque antes de tu parte? Bueno, yo les vi, joder, interpretando el plan de partido bien. Yo tenía claro que era un contexto que me exigía dos delanteros. Y porque además el rival, pues la verdad que tenía problemas en centros laterales, había recibido bastante centro lateral. Y las tuvieron, es que las tuvieron los dos. La primera parte, Müller, tiene dos situaciones que si hubiese sido igual más activo, pues estamos hablando de goles. Akeche en la primera parte creo que tiene un tiro, nada más, y no sé si es un remate de cabeza. Y en la segunda parte, Akeche tiene partido. Tiene un remate de cabeza clarísimo. Frank Grima tiene un remate de cabeza clarísimo dentro de lo que es el punto de penalti. Moisés la pega al palo. Adri Carrasco tiene otra opción también de haber hecho gol. La que tuvimos en ese campo y fuera de casa, opciones suficientes para haber sacado el partido. Venga, gracias.